Pues sería... ¿O puede llegar a serlo sin un conflicto armado? Puede, a ver, hoy en día, yo lo que tengo claro, esto lo tengo clarísimo, es que antes o después, con más represión, menos represión, la sociedad catalana va a ser lo que ella quiera, lo que ella quiera. Digo, va a costar más, va a costar menos, va a ser más fácil, digo, pero si el Estado español, y cuando digo el Estado no me refiero solamente al gobierno, me refiero al Poder Judicial, al Legislativo, pero si creen que solucionan algo, que paran algo, con este, el juicio este que se va a hacer ahora contra el procés, que tiene una clara intención de dar una, ¿cómo se dice en castellano? ¿Dar un golpe en la mesa o qué? No, sí, de... ¿Castigar? No, es...